...lo puso Jocelyn para cerrar un partido para el quitar. Resultado final, Educación y Patria 3, 20 de noviembre, Aquil 0. La final de varones fue entre el Colegio Montejo de Rojo y el Colegio Cumbres de Verde. El encuentro empezó parejo y los dos equipos tuvieron sus chances. Víctor Guevara logró romper la paridad y armó una fiesta inolvidable de fútbol. Los Diablos Rojos cayeron sobre el arco verde como un tremendo vendaval de goles. Fue Guevara quien cerró el conteo para su equipo y desató la locura de los fanáticos. Resultado final, Montejo 6, Cumbres 1. Hora de festejos para los campeones de Mérida que ya se preparan para la gran final nacional mexicana. ¡Nos despedimos! Estén atentos que en cualquier momento volvemos con más Copa Noticias. Copa Disney 2009, el fútbol te está llamando. La Copa Disney fue patrocinada por... Transformers, están entre nosotros. Petizú Lala, nutrición por etapas. Gatorade, está en ti. Hoteles fiesta americana, solo grandes días. Toyota, siempre más allá. Multisanostol, rico crecimiento. Dobe, maestro del escape. Maestro de los sentidos. Prepárate para sentir el olor de tu derrota. ¡Ah! ¿Qué más? ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Maestro ninja. ¡Guta, llego! ¡La invasión llegó! ¡Fuca! Sábado y domingo, a las diez y media de la mañana en Yattics. Continúa viendo Noche Mágica. Hay días en los que todo sale al revés. Días en que necesitas un abrazo, unas palabras de apoyo. Es lo que hay. ¿Qué? O una mirada. Y hay alguien que nunca falla. Si necesitas algo, estaré aquí. Vestejale el Día del Padre con dos comedias para llorar de risa. ¿Quieren volverme loco? La guardería de papá. Papás todoterreno. Mañana, desde las tres de la tarde en Yattics. ¡Vamos! El mes de julio llegarás al máximo nivel en tu TV. ¡Wow! Con Transformers ganan más de lo que ves. En la compra de 199 pesos o más de cualquier producto Transformers. Manda un mensaje de texto al 2005 con tu número de ticket de compra. Y participa en la trivia para ganar laptops, batallas y muchos premios más diarios. Reima, reima, tu bote banana, Split.